Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria de Olivares en Granada y www.tuveterinario.info Hablábamos hace unos artículos de cómo podíamos disfrutar con nuestros amigos en las piscinas y hoy hoy vamos a hablar de la visita a las playas. Gracias a Dios cada vez va habiendo más playas en las que hay unas áreas acotadas para que podamos disfrutar allí con nuestros peros y pasar un día de diversión al sol y dándonos unos buenos chapuzones en el agua del mar y vemos que estas zonas acotadas van a tener unas zonas en las que nuestros perros pueden hacer sus eliminaciones su huipi, su caca, pero a veces también ocurre que haya accidentes y pueden hacerlo fuera de esa zona por lo que como si estuviésemos en nuestra ciudad o en algún parque debemos de recoger esos excrementos y echarlos en los recipientes que hay a tal fin en estas zonas. También deberíamos de tener cuidado si nuestro perro tiene alguna enfermedad de tipo infeccioso como puede ser una tos de las perreras en procesos de tipo gastroentérico cuando tienen vómitos o diarreas que puedan ser de tipo infeccioso hay que tener cuidado y pues esos días no acudir a esta zona pues nuestro perro va a ser fuente de infección para otros animales al eliminar estos agentes infecciosos en sus deposiciones puede que algún otro perro pudiera contagiarse bueno pues con el problema de tipo digestivo o en el caso del toses con mucosidad y demás en el caso de la tos de las perreras pues también pudieran coger esta enfermedad entonces deberíamos de evitar ir con nuestros perros a esta zona si padecen alguna enfermedad de este tipo bueno cuando ya sabemos que hay una zona acotada de playa para nuestros perros debemos de buscar también alojamiento para nosotros un sitio donde nos permita pues poder estar con nuestros perros no es lo mismo ir a un sitio donde vamos a pasar nada más que una jornada a un sitio donde vayamos a ir a pasar una semana por ejemplo en la que bueno pues nuestro perro debería de estar con nosotros y debemos de buscar ya digo una residencia donde podamos estar con nuestro perro una vez que ya traemos todo esto pues pues ya digo podemos pasar a disfrutar de estos días de playa con nuestros perros pero tomando siempre una serie de precauciones en primer lugar el sol el sol es tan peligroso para los perros como puede ser para nosotros entonces deberíamos de evitar la exposición al sol en las horas de máximo riesgo esas horas de mediodía desde las 12 a las 4 de la tarde que son las más peligrosas los perros también sufren quemaduras en la piel como nosotros aparecen lesiones de quemaduras lesiones precancerosas y cáncer de piel esto se va a notar sobre todo en perros que tengan la piel clara el pelo blanco en perros albinos en perros que tengan zonas despigmentadas o que tengan alguna lesión en la piel en la que esta esté más debilitada y no tenga pelo entonces en estos perros sobre todo deberíamos de aplicar factores de protección de los más altos más o 50 superior para evitar bueno pues quemaduras y esas zonas más delicadas y aplicar las colores de una frecuencia que haríamos con nosotros también debemos de tener una zona de sombra para nuestros perros para que se puedan resguardar en esas horas más peligrosas pues una sombrilla o las casetitas estas que hay específicamente preparadas para ellos para tenerlos en la playa de forma que no estén expuestos a los rayos de sol de forma directa tienen que tener bueno pues a su disposición agua fresca abundante para bueno pues rehidratarse y evitar problemas como el tan temido golpe de calor recordamos que si tenemos perros de razas brachicéfalas como los budo francés o el inglés pekinés carlino perros de este tipo están más predispuestos a este grave problema y bueno pues si están expuestos a altas temperaturas no hay una buena ventilación no se rehidratan y no los refrescamos frecuentemente puede aparecer este golpe de calor en el que el perro vemos que jadea mucho hay una respiración muy agitada puede haber desvanecimiento de nuestro perro su temperatura se eleva sin poderla controlar por encima de los 41-42 grados y entramos en una urgencia de tipo veterinario debemos de acudir rápidamente a un centro veterinario porque un golpe de calor va a evolucionar con daño en órganos del sistema nervioso en el aparato cardiorespiratorio en riñones que ponen en peligro real la vida de nuestro perro y esto hay que controlarlo lo más rápido posible es una urgencia pero que tenemos que no dejarla pasar por alto también podemos encontrar con que nuestro perro sea sobre todo un cachorro y le dé por ingerir grandes cantidades de arena o a beber agua de mar y esto también puede provocar trastornos de tipo digestivo o intoxicación por un exceso de sal entonces hay que tener cuidado también en los cachorros y no quitarles el ojo imaginar que son como los niños chicos problemas de picaduras de medusas también se dan en nuestros perros entonces normalmente estas picaduras de medusas van a ser obviamente en zonas sin pelo el pelo va a proteger frente a la picadura y va a ser en zonas sin pelo donde se puedan presentar entonces debemos de actuar como se hace con las personas lavar con abundante agua de mar pero nunca frotar esa zona y de esta forma bueno vamos a arrastrar las células urticantes y acudir a un veterinario para ver bueno por la extensión o si de la lesión o si hay que poner algún tipo de tratamiento si el perro está curioseando con la boca una medusa que por ejemplo haya en la arena pueda echarse a la boca puede sufrir bueno pues lesiones en la mucosa oral y demás que pueda dificultar por la inflamación que provoque bueno pues el paso de aire y debemos de ocurrir también con urgencia a un centro veterinario más cosas que podemos tener bueno pues va a ser las quemaduras en la zona de las almohadillas y en zonas interdigitales la arena quema nosotros nos ponemos chanclas para andar por la arena porque nos quemamos los pies en el caso de los perros sobre todo los que no están habituados a salir mucho van a padecer también con frecuencia bueno pues la quemadura de la arena y con esa molestia el perro va a empezar a lamerse esa zona de forma impulsiva y puede provocarse también una dermatitis por autolamido entonces esto puede degenerar también en una dermatitis severa que haya que recurrir a tratar entonces hay que intentar bueno pues evitar que nuestro perro esté andando por una arena si quema mucho y no está él preparado para ello si el perro se baña en el mar no hay ningún problema pero siempre después de acabar la jornada tanto si se ha bañado como si se ha estado revolcando por arena debemos de cepillarlo para arrastrar esa arena y después darle un buen enjuague con agua dulce de forma que no quede resto de arena ni de sal porque puede provocar picor en la piel del perro y que lo mismo empiece a lamerse a moldisquearse alguna zona provocándose una dermatitis aguda y bueno es que requiera tratamiento entonces ese enjuague no le va a venir mal igual que bueno pues el darle un baño periódico mientras que estamos allí en la playa para digo evitar ese temido golpe de calor del que hablábamos que el perro bueno pues tenga tenga la piel húmeda de forma que evitemos la aparición del golpe de calor todas estas precauciones no nos tienen por qué tener preocupado para disfrutar con nuestro perro en la playa es lo que hacemos normalmente con nosotros pero que quizás cuando le llevamos al perro no le prestamos esa atención entonces los mismos cuidados que tenemos con una persona debemos de tener con nuestro perro debe de disfrutar del día de playa pero siempre bueno pues con las precauciones que hemos comentado esto es lo que quería comentaros acerca del tema de ir con nuestros perros a la playa de todas formas ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre esto o cualquier otro podréis consultar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tumeteare.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas bueno pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente buen día de playa y que lo paséis muy bien hasta pronto